Bueno, mire, primeramente pues es un negocio pequeño que nosotros tenemos, pero debido a esta contingencia que está pasando, pues también vemos que hay mucha necesidad ante la gente, ¿verdad? Que de escasos recursos o personas que tienen un trabajo con un salario fijo y ahorita pues ya no cuenta con ese trabajo. O personas adultas, mayores, que también no tienen quien les lleve un taquito a su casa o ellos como salir a buscar su comida. Entonces fue ahí que nosotros decidimos, pues también con lo poco que nosotros tenemos, ayudar a esa gente que lo necesita. Y así dio el inicio de que queremos obsequiar esta ayuda a la gente. Sí, pues nosotros tenemos pequeños puestos en diversas partes del tequimismo de la colonia. Entonces al estar cerrados pues baja la venta, ya la gente pues también como por la economía de la gente, afecta que también a nosotros no nos compren. Y es ahí donde afectará pues a todos, que no hay venta, pero aún así pues con lo poquito que la gente se anima a venir a comprar, tomando ciertamente nosotros también las medidas de contingencia, ¿verdad? Usar el cubrebocas y con guantes y solo para llevar. No estamos vendiendo en los puestos, estamos desde casa, pero es solo para llevar. O sea, no come la gente aquí ni nada de eso. Ya por medio del teléfono o ya sea venir, ¿verdad? Nada más que es como le digo, nosotros lo que queremos es de que sean personas que en verdad no necesiten. O si bien a usted le pueden pasar la dirección, o sea, le pueden decir o contactarlos a ustedes y ustedes decirnos, ¿saben qué? En tal parte está esta familia o estas personas adultos mayores. Este, nosotros se los podemos llevar, pero o sea, también que nosotros veamos que en verdad lo necesita. Este, el teléfono sería 89-91-26-59-43 o bien el 89-99-60-68-43. Entonces, pues, que nos apoyemos entre todos porque, pues, esta necesidad es de todos y, pues, igual las personas que puedan también ayudar, es que, pues, más que nada toda esa gente que está más necesitada que uno, que, pues, nos echemos la mano entre todos. Y, pues, que Dios provee para todos y que, así como Dios nos está proveyendo a nosotros, pues, también a la demás gente. Este, tengan fe en Dios en que todo esto va a salir adelante.